Buenos días a todos. Saludo a las autoridades del Presidium que integran los tres poderes. Saludo a las autoridades que nos acompañan y al público en general. Bienvenidos a esta legislatura de la paridad. Compañeras, diputadas y diputados. La presencia del Gobernador Carlos Joaquín el día de hoy en este recinto para presentar su cuarto informe de gobierno ante los representantes populares constituye un paso más para el fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro Estado. Desde la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional no dudamos que el mensaje del Gobernador reflejará con seriedad y madurez política el Estado que guarda la administración pública, la compleja situación que nos ha tocado vivir dada la pandemia mundial del COVID-19 y las afectaciones que hemos sufrido en nuestra actividad social y económica. Si Quintana Roo ya está de pie, dando sus primeros pasos para la reactivación de la economía y volviendo a una nueva normalidad en nuestra forma de vida, es gracias al trabajo sin pausa que el Gobierno del Estado juntamente con la sociedad civil llevaron a cabo y a los cuales les expreso mi profundo agradecimiento. Para nosotros como Poder Legislativo es importante entender que la pandemia nos ha puesto para trabajar juntos en favor de nuestra gente. Podremos caminar por diferentes senderos políticos, pero al final del camino siempre tendrá que haber un punto común de encuentro y que es el bienestar de los quintanarroenses. Si así no lo entendemos, no merecemos ser parte de este proceso de cambio o transformación por el que todos estamos luchando. Nuestra obligación legislativa es ejercer el papel de los contrapesos constitucionales, realizar un seguimiento puntual de las acciones del Ejecutivo y dotarlas de representatividad y legitimidad. En estos meses de pandemia, de sufrimientos, de pérdidas de empleo, de no tener que llevar un alimento a sus hogares, deberíamos de preguntarnos ¿cómo evaluaron los quintanarroenses a su Congreso? ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaban ellos en medio de la crisis? ¿Qué pasábamos sobre el comportamiento de sus representantes? ¿Qué pasaba? Siendo testigos muchas veces de las luchas internas por liderazgos ocasionales que se presentaron en todos estos meses, en vez de estar preocupados por resolver los problemas de la gente. Yo los invito, compañeras y compañeros, a establecer una agenda común, compartida, que atienda la actual coyuntura sanitaria como una crisis de Estado, porque la política, que no se hace sobre la base de una esperanza, termina en el vacío, siendo abstracta, como la perciben hoy la mayoría de las personas. Necesitamos más trabajo íntegro y para ello es importante que dialoguemos más, que abramos mejores canales de comunicación entre nosotros y el propio Poder Ejecutivo. Somos adversarios, nunca enemigos. Hay mucho por hacer, mucho por construir entre todos. Ese será el mejor homenaje que podamos darles a muchas familias que perdieron sus seres queridos, a quienes perdieron su trabajo y a quienes no podemos hacer perder su esperanza. Quintana Roo nos necesita, unidos y fuertes. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.